Hoy, 30 de abril, estamos nuevamente en las calles de Neuquén y en toda la Argentina denunciando a este gobierno que es ajustador, que ajusta a los trabajadores y trabajadoras de la educación, de todos los sectores. Estamos acá porque decimos basta de ajuste, basta de precarización, porque exigimos paritarios nacionales y también condiciones edilicias y de infraestructura dignas.